Estamos hoy para hacer la presentación del Día del Peñista, va a ser la séptima edición. En esta edición tenemos algunas particularidades que vamos a desarrollar un poco, van a comentar más tarde. Solo comentar que es un día importante para la afición en el que participan más de 2.500 entre aficionados y peñistas. También vienen 300 aficionados visitantes y que es un gran día de hermanamiento, tanto de aficiones como de familias en las que se van a hacer actividades infantiles, paella gigante y bueno, que sirve un poco de antesala para el partido que es posterior y que bueno, a ver si el Cartagena sigue ganando y tenemos la suerte de disfrutar la racha. Este año, por primera vez, realizamos junto a la Liga Fútbol Profesional y la Federación de Peñas una jornada llamada Viajes de Encuentro, en la que aficiones locales se juntan con visitantes y les ofrecemos que participen en actividades turísticas de la ciudad, que conozcan nuestros hoteles, que conozcan nuestros restaurantes, que conozcan nuestras calles. Esto es muy importante para fomentar el binomio turismo y deporte que también funciona en nuestra ciudad y que por primera vez, junto a Puerto de Cultura, afición de Federación de Peñas, pues conseguimos que la afición del Elche pueda participar, van a visitar los museos de la ciudad. Y bueno, va a ser la primera edición en la que se hagan los viajes de encuentro. Es una iniciativa de la Liga de Fútbol Profesional, es la tercera ciudad en la que se hace y bueno, seguro que se quedan encantados con Cartagena, con nuestros museos, con nuestra iniciativa también y el buen hacer de la Federación de Peñas, que me consta que han estado implicados estos días y que seguro que lo han estado haciendo muy bien. Recordar, porque me gusta recordarlo, que de 19 congresos, ha sido el congreso con mayor nota, ha sido de 19 congresos que ha habido a lo largo de Aficiones Unidas, fuimos el congreso con la mayor nota posible que se había alcanzado en congreso. Entonces, pues, nosotros, pues, como hacemos esto con nuestros palicos, nuestras cañicas, nuestro trabajo, nuestra humildad, esta junta directiva, pues, súper orgulloso. Pero eso que acarrea, más trabajo. Aquí tenemos el día del Peñista, lo hacemos, lo hacemos ya CO7, esto lo hacemos rápido, hasta que te llaman a la Liga y dicen, no, ya que hacemos esto, pues, vamos a hacer también viajes de encuentro. La primera vez que se hace aquí en Cartagena, que cuentan con nosotros, bueno, quedaron encantados con el congreso aquí hecho en la ciudad y, bueno, pues, tuvimos que tirar para adelante y, bueno, vamos a seguir trabajando. Decía, bueno, vamos a otro trabajo más, que disfruten de nuestra ciudad. Vienen unas 50 personas de Irche el sábado, mediodía llegarán aquí, disfruten de la ciudad, de nuestras excursiones, de nuestra… perdón, de la ciudad de congresos, que disfruten de sus hoteles, de su hostelería. Al final, nosotros, como oficina de Peña, lo que siempre queremos llevar por delante es la marca Cartagena, ciudad de Cartagena, que no todos a fútbol, que es muy importante, pero no es lo más importante, es traer a nuestra gente de otras ciudades, a nuestra ciudad, que disfruten de nuestra ciudad. Esta semana viene Irche, dentro de 15 días vendrán otros y así, al final llevamos la marca, intentar llevar por todos lados la marca Cartagena. Bueno, eso será el sábado, con un acto también que habrá, estamos cerrándolo con presidente de… viene gente de la Liga, viene gente de Aficina Unida, viene concejal de Deportes, hay alguien del Ayuntamiento de Elche, a un acto que vamos a hacer, presidente del club, presidente de Elche, presidente de Cartagena. Bueno, un acto que, de esto, de turismo deportivo, una jornada, bueno, que para nosotros también es muy importante. Y ya nos vamos al domingo, a nuestro día del Peñista, que como cada uno que hace una cosa al año, pues quiere siempre que sea un poco mejor que el año anterior. Y la verdad que yo creo que este año se ha conseguido, estamos hablando que desde primera hora de las 12 de la mañana tendremos un DJ allí poniendo música, después tenemos un concierto en directo de 20 cables, todo ello con 5 hinchables para los niños, va a ser un día también muy familiar, vienen muchos niños, 5 hinchables, pintacaras, personajes Disney, paellas gigantes. Un día yo creo que para llevarlo, para que lo pasemos bien, también habrá una novedad este año, muchas food trance de estas que, de hamburguesería, de crepe, de chocolate, de perritos calientes. Bueno, cada vez metemos más cosas en este día y, bueno, intentar eso, que el campamento festeo de Cartagena de Serromanos, llenarlo y, bueno, que venga mucha gente. Ahora mismo estamos hablando que ya vamos sobre 600, 700 entradas vendidas, un precio simbólico, 6 euros, a los días que todo va incluido dentro de ese precio, el día del evento, domingo, serán a 8 euros y al final ya, que siempre decimos lo mismo en la directiva, que nosotros no queremos ganar, lo que no queremos es intentarnos perder y empatar por lo menos, no un día a 6 euros con tu plato de paella, de jockey, concierto, hinchables. Hoy día no se puede pedir más, porque estamos hartos de ir a cualquier sitio a tomarnos una caña y una tapa y 4 euros, o sea que muy bien.